1 y 23 minutos, muy buenas tardes a los espectadores de Localia Vigo, seguimos en la entrevista dual de Radio Vigo, los martes como siempre en esta cita y quiero empezar esta entrevista pidiéndole perdón al entrenador de Chano Rodríguez. Tengo que empezar así y tengo que agradecerle con mayúsculas también que le haya dejado hacer esta pequeña desconexión y agradecerle también con mayúsculas a nuestro invitado, que claro, cuando uno está preparando una cita como unos Juegos Olímpicos, en donde ya tiene un recorrido, en donde colecciona metales y colecciona diplomas, pues claro, pues hay que llevar una vida de monje, una preparación brutal y nosotros se le hemos interrumpido, así que empiezo la entrevista agradeciéndole al entrenador de Chano y al propio Chano que esté aquí con nosotros. Chano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, nada, muchas gracias. Un millón, te la debo, esto te la apunto, te la debo porque, bueno, te cambió un poco el día de hoy. Yo creo que es un pequeño esfuerzo que, como siempre te digo, es muy de agradecer que siempre en Vigo os acordéis de los Paralímpicos y en mi caso en concreto. Que se acordó, es un entrenador de mí, sí, sencillamente. Muchas veces nos acordamos. No, es broma, pero está claro que te lo quiero agradecer especialmente porque sé que una preparación... Bueno, ahora me estaba contando, Chano, el planning que tiene y le deben quedar tres o cuatro, como los políticos en campaña electoral, tres o cuatro comunidades autónomas o provincias por tocar porque... ¿Cuál es tu planning hasta Riocha, no? Uf, viaje, viaje y poquito tiempo en casa. Muchas concentraciones. Ahora acabo de volver de Sierra Nevada, entrenar en altura y me marcho ahora en un par de semanas, me marcho de nuevo, de allí me voy a Cádiz, Cádiz vuelvo aquí a Vigo, nada, un día y medio y para Las Palmas. En la concentración última ya. La concentración última con la selección española y de ahí ya para Río, que nos están esperando. O sea que vaya tute. Sí. Bueno, vaya tute todo el ciclo olímpico, no solamente esa semana. Parece que ahora es como más todo. Ahora es un poco las cuestiones técnicas, ¿no? Ya está hecho todo el trabajo. Ya hace mucho tiempo, hace ya prácticamente un año que ya no hemos variado nada. Ahora son cosas muy detalles, muy pequeñitos, pero que van a significar mucho en una prueba como es en el 50 libre. Claro. Y todos esos pequeños detalles sepulen, Chano, durante cuatro años. Estos ciclos olímpicos que ya tienes experiencia, pero claro, cuando te encuentras o nos encontramos y empiezas a decir, no, ahora estoy haciendo esto porque queremos arañar una décima, ahora vamos a rectificar esto, es que ahí se deciden esas décimas, se deciden los metales y se deciden las victorias. Todo para ajusto. Cuando terminemos aquí, el tiempo de, nada, creo que tengo media hora y tengo una reunión con Joan de la Fundación Isidre Esteves. Hemos hecho una serie de grabaciones biomecánicas en Sierra Nevada y se las vamos a enseñar porque este brazo hay un momento que hace un gesto que no es muy adecuado, que le hace perder, eso, una milésima de segundo, pero una milésima en un 50 metros, pues eso va sumando y terminamos, no en un segundo, pero casi. Oye, en el documental que el otro día estuvimos hablando de él, que te hicieron un trabajo así súper chulo, ¿no? Precisamente ya que hablabas de Joan, salían imágenes de tu entrenamiento allí en el gimnasio con Joan y es brutal, o sea, que no solo piscina, la paliza que te metes en el gimnasio para fortalecer es una barbaridad también, ¿no? Sí, ten en cuenta que nuestra movilidad es de cintura para arriba y es muy importante que luego eso se refleje en el agua. Con Joan, con la Fundación Isidre Esteves, la verdad que estamos muy, muy, muy contentos. Es una parte del entrenamiento en seco, luego tenemos la otra. O sea, que tiene de todo. Tenemos la otra que es la cuestión de pesas y la verdad que sí que es duro, ¿eh? No es, y bueno, como siempre hablamos, a estas alturas del partido necesitamos recurrir a todo lo habido y por haber. No me quiero dejar cuando, a principio de temporada, la reunión que tengo con los técnicos, les dije lo que ya he dicho otras veces, pero esta vez más, ¿no? Digo, cuando me veáis en el pollete para saltar en mi prueba, en el 50 libre, que siempre, como sabes, se lo dedico aquí a vivo. Ahí lo tiene ya, hay que aguardar este momento porque ese lo tendrá, sí señor. Y que sepáis que cuando estén en el pollete, yo no voy a pensar si me van a ganar o voy a perder. Que he echado todo al fuego, que no me queda nada. A partir de ahí, lo que salga, que salga, ¿no? Pero tengo que quedar con esa satisfacción de que no he podido trabajar más. Bueno, pero eso, yo creo que el resultado puede ser el que sea, porque obviamente hay rivales y rivales muy preparados, pero de lo que es ya la ambición y la preparación y el hambre, eso está ahí ya, antes de llegar a una cita como Río, ¿no? Sí, sí, y en esta última, como suelo decir, el compromiso cada día es más grande, no es menos responsabilidad, al contrario, Martín, pero coincidimos en el vuelo los otros días de Madrid-Vigo, él, claro, va a cumplir 17, tiene 17 años. Sí, cumplió hace un par de semanas. Sí, claro, la responsabilidad, mire, tú ya estás, no, no, hostia, al contrario, cada cita olímpica, cada competición es una responsabilidad, ¿por qué? Porque es, yo creo que cuando te lo tomas tan a pecho, como tiene que ser evidentemente, porque sé que mucha gente me mira y está pendiente, afortunadamente, yo quiero dar lo mejor, ¿no? El otro día que estuve con Martín de la Puente en esa cita que organizó Coca-Cola y la Fundación Deporte Galego, pues charlando un poco de todo, la admiración con la que hablaba de ti era alucinante y me comentaba, es que el hambre que tiene y lo ves ahí, que sigue, pero sigue siendo el mejor y sigue queriendo ser el mejor, es que es alucinante, es que eso es un ejemplo y lo veía y le veía a los ojos y decía, este chico que además es ganador también, es un luchador nato, hablaba con una admiración de ti brutal. Bueno, yo no sé si soy mejor o peor deportista que otro, pero eso que tú acabas de decir es mi baza. De hecho, me preguntan los compañeros a nivel internacional, como solemos decir, ¿qué hace una persona? ¿Qué come? ¿Qué haces? ¿Qué entrenas? ¡Que no come! Para estar con esa ilusión y con esas ganas. Y eso yo digo siempre que eso es un defecto del animal, que afortunadamente mi objetivo principal es que la gente joven vea que a pesar de las dificultades, uno siempre puede salir adelante. Hablamos hace un momento cuando tú tuviste tu accidente, bueno, cuando te provocaron tu accidente, ¿cómo te lo curraste para poder estar bien? Pues esto igual. Y la vida es pelear, luchar e intentar, bueno, que la gente joven, que para mí es el objetivo, se vea un poco reflejado y que no se quede sentada en el sofá, que aunque sea caminar, que salgan fuera. Y había niños, había chavales, era una charla con escolares, de las muchas que hacéis y que Chano Rodríguez también hace. Y en esas preguntas de los niños me llamaba la atención cuando le decían, fíjate, Martín, 17 años, ahora número uno del mundo, junior, entre los 25. Imagínate la de veces que te lo habrán preguntado a ti, le decía, ¿alguna vez pensaste en tirar la toalla? Y él decía, sí, casi todas las... Es normal que, aunque seas el número uno, Chano, momentos malos los pasamos todos, ¿no? Y a seguir y a luchar y venga. Yo, si estuviera con Martín, le diría que cambiase esa forma de pensar. Yo nunca tiro la toalla. Ni hace esta mañana. Hemos estado de las 25 horas, hablando de las 25 horas, cuando me preguntan... Digo no, porque en mi vida siempre digo, un metro más. Y cuando llego a ese metro, otro metro más. Y eso es lo que ha hecho que hoy, afortunadamente, estemos aquí y estemos hablando de mis quintos juegos, ¿no? Ya le dije yo a él también. Le comenté, bueno, a Chano, cuando volvió de Londres, le pusimos en el programa una samba y ya lo convencimos. Ya estaba pensando en Río, ¿no? Y vamos, eso está hecho. Entonces, cuando vuelvas ya te pondremos algo así en japonés y ya está. Ya te conectemos. Mira, ahora acabo de estar en Sierra Nevada con el equipo olímpico japonés que, no sé por qué, me conocen. Me han firmado todos una camiseta que tengo en casa muy cariñosa y la verdad que ha sido muy agradable verles que en fuera se te ve, se te conoce y preguntaban lo mismo, ¿no? Tú lo dices siempre. Vamos a cumplir ya casi 60 años y qué haces ahí, ¿no? Hay que estar en Tokio. Objetivo Tokio. Desde aquí nos lo marcamos ya todos para... Bueno, vamos a dejar. Primero vamos a llegar a Río. Y cuando estemos en la Villa Olímpica, cuando me pregunte que estemos ahí, que seguro que hablamos, ahí es donde realmente decido si sí o si no. Porque cuando me comprometo, me comprometo. No vale decir voy y luego quedarte en el camino. Creo que, a no ser de fuerza mayor, hay que seguir ahí. De los ciclos olímpicos, ¿qué es lo más duro, Chano? Porque una prueba, hombre, se podrá disfrutar seguramente a toro pasado, porque uno está concentrado en las pruebas y más en tu caso que disputas varias, pero ¿qué es lo más duro de un ciclo olímpico? Que son esos cuatro años en donde estamos todos pendientes de vosotros y si hay una prueba en la que tal fallo... ¡Uf! Este ya... Bueno, hay una parte que no se ve, que es lo que les han llamado nosotros la soledad del deportista, ¿no? Le comentaba a la chica que nos ha maquillado... Sí, a Lola. A Lola. Le comentaba, cuando me preguntaba, digo, es que este ciclo yo me he estado levantando a las cuatro y media de la mañana, porque tenía que estar a las seis y veinte en el agua, en Pontevedra. Y claro, como les digo a los chavales, cuando van a la escuela no vale levantarse diez minutos antes, porque cuando llegues a estudiar aún está con los ojos pegados. Yo para entrenar necesito que el cuerpo esté activado, ¿no? Esa parte, ¿no? Esa parte de que la soledad del deportista, pero a la vez estoy siempre acompañado, ¿eh? Tengo... Siempre he dicho, tengo la gran suerte de que en vivo es raro el día que no salgo a las cuatro, a las tres, que no me encuentro una persona que me dé ánimos. Claro que sí. Y eso me llena de orgullo. ¿Alguna tortilla o un pulpito te tomarás antes de irte? ¿Te lo permitirán tus entrenadores? Sí. Sí. Ahí tenemos a... ¿sabes que tenemos una peña ahí? Sí. Una parte va a ir a Río, otras no pueden ir por la cuestión económica. Y claro, ellos ahí, Matilde Refojos, que da floristía, nos prepara ahí un pulpo que se va a caer sí o sí. Ese tiene que caer antes de ir a Río. O sea, que vas a estar acompañado en Río. O sea, que tus incondicionales van a estar ahí. Van a estar ahí. Es alucinante. Me acompañan y, bueno, va a ser un viaje complicado porque la Villa Olímpica, donde se van a quedar, se van a tirar casi dos horas. Madre mía. Entre tren y autobús, porque las distancias, las comunicaciones, no lo mismo que Madrid, evidentemente. Claro. Pero bueno, ahí están, con muchas ganas de estar ahí. En la piscina de Río estuve hace dos meses allí. Los brasileños, lo que es la religión y el deporte, eso es, hay que levantarse el sombrero. Lo viven de una forma tan espectacular que la piscina va a hacer algo impresionante. Yo creo que en esa piscina se van a batir muchísimo récord, se van a hacer unos cien pazos porque la gente la tiene... ¿Qué diferencias hay para...? Me llamó la atención cuando nos lo explicabas de regreso precisamente, antes de ir a Funchal. ¿Qué tiene esa piscina de especial? Para los que sois tan especialistas y plusmarquistas mundiales. De momento, lo que es la piscina, lo que es el agua, la barriera, que es una piscina que se denomina rápida. Es la composición del agua, la luminosidad, es una sensación de rapidez, ¿no? Rapidez, que no quiere decir que se tiene cualquier... Sí, sí, sí. Y luego vamos a tener la gran fortuna de que el estadio, lo que es la piscina, es como un estadio de básquet. O sea, vamos a tener al público a diez metros. Y está todo alrededor, no es como en Pekín o en Londres, que es una grada con 15.000 personas, pero que el último ni nos ve. De hecho, le ponen pantallas de televisión para que vean. Aquí no, aquí vamos a estar alrededor. Y eso te llega. Claro, claro, claro. Y ten en cuenta que yo nado con Daniel Díaz y con Cloaldo, que son dos brasileños, dos grandes nadadores, y que estamos ahí todos a lo justo. O sea, que tienes ahí un par de rivales que juegan en casa, como quien dice. Bueno, mayor motivación para ti, ¿no? Conociéndote. Yo creo que eso... Alguna picadita ya os habréis echado. Sí, bueno, tenemos muy buen feeling de fuera de la piscina, muy buena gente. La verdad es que hay contrincantes. Los que tengo todos son muy, muy, muy buena gente y muy buenos deportistas. El americano Perkins es un poco más tímido, pero es muy buena gente. Y la verdad es que los 30 y pocos segundos que de una prueba somos enemigos, pero una vez que salimos no hay enemistad en el mundo. Puedes jugar ahí una caipiriña, ¿no? No nos da tiempo. Espero que después, en la clausura, espero que sí. En la clausura. ¿Vas a poder estar en la apertura? Sí, en la inauguración estamos valorándolo, porque nos queda un poco lejos. Maracaná de Barra de Tichuca está un poco complicado. Sinado la prueba del 200, que aún lo estamos valorando, que es el día siguiente, el día 8 de septiembre. No sé si nos merecerá la pena, ¿no? Vamos, estamos valorándolo. Nos comentaba, también competía en esa primera semana, pero al final María Bernabéu nos comentaba eso, la judoca, que decía, hay compañeros que como empiezan a competir, porque va por pesos, por categorías, por ranking, que les toca competir justo después de... Y se van a perder también esa... Bueno, a mí ya me pasó en Londres. Tampoco vi la inauguración, ¿eh? Pero bueno, estamos a lo que estamos. Cuando queramos ir de vacaciones, luego lo descone. O venimos a por setas o venimos a por Rolex, ¿no? Justo, estamos, es como con mucho... Es que no puedo ver... Perdona, tú no vas a ver allí el Corcobal. Tú vas a entrenar. Es como el mosquito del Zika, el otro, el de la moto... ¿A qué, qué vamos a ir, a ligar o vamos a trabajar? Claro, claro. Pues si vamos a trabajar, vamos a trabajar. El resto ya habrá tiempo. Claro. Oye, cuando uno ya tiene este currículum de Juegos Olímpicos, ¿le sigue haciendo especial ilusión una cita olímpica? Es muy diferente al resto, como desde fuera tenemos esa percepción, Chano. ¿O depende mucho de la organización, del país, de la difusión, de la repercusión? No, no. Todas han ido... Todas tienen su particularidad. Todas las tienen. Pero hay algo en común. Y es el reto. Ese solo se da una vez cada cuatro años. Claro. Por eso es importante llegar en las mejores condiciones posibles, porque eso no se va a volver a repetir. Sí. Yo he tenido la gran fortuna de que este será mi quinto juego. Quinto. Pero hay compañeros que se le ha dado una vez en la vida. Y entonces, cada vez que hay una cita de este tipo, te tienes que entregar en cuerpo y alma. Como si fuera la última vez, porque no sabes si se va a poder repetir. Entonces... Sí, que esto no es sacar turno en la pescadería y ya me voy a los Juegos. No, no. Justo. Y cada día es más complicado. Hacer cinco Juegos es muy complicado. Y bueno, yo creo que eso es lo que te hace ser fuerte. Y que además este año tenéis chándal un poquito... ¿Eh? No... Sí, hemos tenido ahí... Bueno, habéis tenido... El lobby de los deportistas ha funcionado, ¿no? Sí, la verdad que ha sido... De hecho, lo comentaba ahora con los deportistas olímpicos en Sierra Nevada y quedaban alucinados. La ropa que van a llevar los Juegos, los compañeros olímpicos, es la primera vez que no van a ser igual que la nuestra. Sí, es verdad. Porque Joma quería hacernos pagar una parte, el 40% creo que era, de la equipación. Y le dijimos que de eso no se podía permitir. Porque si a ellos se lo da gratis, ¿por qué a nosotros no? Y no se llegó a ningún acuerdo. Y bueno, ahí tuvimos a Luambi, que apostó por nosotros. A mí me gusta, es más la vuestra. Si se puede decir... Vamos a ver, no. Yo creo que es importante, sobre todo, que una empresa como Luambi... Apueste por nosotros. Apueste por nosotros, ¿eh? Es un poco, bueno, pues lo que hemos hablado estos días con los patrocinadores poquito, pero está muy importante ahí. Ahora lo vamos a comentar. Exacto. Pero fíjate que te decía y te exponía lo que me comentaba la presidenta, ¿no? Del proyecto Enki, que me comentaba que había coincidido en Las Palmas con el equipo paralímpico británico, creo que de ciclismo. Y me comentaba, bueno, los medios que veías, tal, cómo iban equipados, en qué hotel estaban, en no sé cuánto. Es decir, que todavía nos falta dar pasos, Chano. Tú que convives con deportistas americanos, brasileños, ingleses. Yo siempre he sido y sigo siendo, porque es una forma de ser, de ver la vida, muy contestatario. Pero no dejo de reconocer que desde que yo empecé ahora hemos avanzado muchísimo. Y hay que darle, agradecerle a esto que está tan desnodado con los políticos. Que hay una parte que el deporte lo han ido llevando unas veces mejor, porque se ha podido y otra no, y hemos avanzado. Pero yo sigo insistiendo cada vez que estoy con ello, que tienen cada vez que ver más que el deporte es una inversión, no es un gasto. En el momento que un país ves que el deporte no es un gasto, es una inversión, ganamos en salud, ganamos en educación, ganamos en muchas cosas. Y eso ya lo tienen otros países. Estamos en ese camino, pero estamos ahí todavía. Nos sacan ventaja, porque ya tenían el trabajo, o parte del trabajo hecho. Justo. Y ahora, por ejemplo, y con este tema, igual a Iberia le tuvimos que calentar las orejas, porque también nos quería cobrar los pasajes a Río. Madre mía. Y nos parecía increíble. Bueno, dijo, pues no, vamos con Iberia. Nos va a llevar otra línea aérea que vuela allí. Y al final Iberia dijo, no, no, ¿cómo va a llevar a unos españoles? Lo llevamos nosotros. Bueno, pues buenos pasos que se dan. Y a nivel local, cuentan, Echano, porque por ejemplo, Máis que Agua, que también le mandamos un salud, porque también tenía que estar entrenando y se ha venido aquí, que te han echado un cable, Rodosa también. Sí, yo creo que Máis que Agua, Rodosa, Renau, aquí. Ya no tanto por la cuantía, que es importante pagar una serie de viajes, sino por ese apoyo. Es importante que empresas como este tipo, Alligas, que estén aquí, que apuesten por nosotros, por los deportistas, que hay muchos, tenemos muchos buenos deportistas, que entrenamos muchas horas y que necesitamos ese apoyo. Sin ese apoyo no tendríamos el nivel que tenemos en Galicia. Y bueno, como te has dicho, darle las gracias a David y a Máis que Agua por esta apuesta por mí. Máis que Agua, ya te digo, todo son facilidades y con David lo mismo. Cuando oye, David, me hace falta ir a Tenerife, dime día y hora y yo me encargo. Claro, porque estamos hablando precisamente de que en esos viajes, que gracias, en este caso, a Rodosa y gracias a Máis que Agua, puedes ir a Funchal, puedo ir con mi entrenador para que pueda... Claro, es que no es lo mismo, estar controlado, ¿no, Chano? Para las décimas de segundo que no. Y eso es aire para ti. Bueno, eso es quitarte, yo siempre, y por más que le hablo con ello, para mí es agradecer. ¿Por qué? Porque eso te quita lo que tú acabas de decir. Ya no es la presión solo en la piscina, sino todo lo que es alrededor. Y si quieres ser bueno, no solamente por tener cualidades, también hace falta medios, ¿no? Tenemos también a Ana Pallarés, que es la que me proporciona todo el sistema de bañadores y de equipación técnica, que también la tengo ahí. Ten en cuenta que un bañador nuestro vale casi 300 euros, ¿eh? Y lo usas tres veces, ¿eh? Luego ya no vale para competir, o sea. O sea, tres veces y... Y después ya pierde esa cualidad que tiene el bañador. Como los trajes de luces, casi. Justo. Madre mía. Más o menos es lo mismo. Entonces, yo creo que es muy el agradecer que, bueno, lo mismo que os pasa a vosotros y a otros medios de Galicia que estén pendientes de nosotros, que afortunadamente, siempre tengo que nombrarlo, con Pablo Beiro dimos el deporte paralímpico, dimos el salto, y en Galicia se nos trata... Yo siempre pongo un ejemplo, en el resto del estado de España, cuando hablan de paralímpico, yo tengo la gran fortuna de que cuando se habla de mí en prensa y en radio, se habla del nadador, Chano Rodríguez. Ya no hablamos del discapacitado, no, no, es nadador, ¿no? Y eso es una gran batalla que se ganó. Sin duda. Y que... No, y después el trabajo que habéis hecho aquí, yo siempre... Yo es lo que más admiro, ¿no? Al margen, ganar... Bueno, os admiro como deportistas una barbaridad a todos vosotros, y el otro día se lo comentaba Martín, pero la labor que hacéis, tú lo hablabas antes, con los más pequeños, la labor de integración a través del deporte es un paso muy importante. A mí siempre me decía Pablito, ¿no? Claro, es que ahora, bueno, pues me acuerdo cuando estaban con un par de bicicletas, es que claro que le pueden... Hay que insistir en las escuelas deportivas, claro que pueden nadar, claro que pueden... Esos niños que tengan alguna pequeña discapacidad o alguna discapacidad, claro que pueden jugar al básquet, claro que pueden andar en bici, y esos brillos en los ojos que tenéis cuando hablabais de esto, Pablo, y cuando hablas tú, y todos los que sois referentes en el deporte, yo creo que es muy importante, Chano. Sí, y luego, no solamente es para la gente con algún tipo de discapacidad, sino para los chavales que no tienen ninguna y que se ven reflejados, ¿no? Yo estuve en Humberto Juanes, fue creo que el último colegio, que eran ciento y pico de chavales, y yo quedo alucinado con el trabajo, y ellos conmigo porque sigo recibiendo correos, que ya te ven como uno más. Claro. Y que dice, ah, pues mira, yo pensé que era ese enfermo. Porque claro, cuando hablas de una discapacidad, te tratan como un enfermo, perdona, no tengo yo la enfermedad, no puedo andar, punto, no hay más nada, ¿no? Entonces, darle ese punto de vista a los chavales es muy importante. Y luego ya, a nivel de deportista y de deportista de alto nivel, pues lo que te decía antes con los entrenos, yo se lo llevo un poco a ellos. No te puedes levantar y salir corriendo para venir a la escuela. Hay que levantarse un poquito antes, que nos cuesta trabajo, evidentemente, pero si quieres hacer tu trabajo bien, tienes que ir. Y la alimentación es fundamental. Sin duda. Claro, y eso yo creo que es lo que nosotros podemos transmitir, no solamente como deporte, sino como sistema de vida y como... Sí, hábitos saludables. Hábitos saludables para que los chavales vean que cuando uno quiere, puede. Claro, ¿cuántas pruebas, Chano? Bueno, ¿ya estás ahí dándole vueltas o te va a meter algún embarcado en volado? De momento, fija, fija, dos. Dos. Este año no va a haber relevo. Se nos ha dado de baja Richard Oribe, que es un compañero que han dado muchísimos años con nosotros. Uno, no, el mejor deportista español. Con creces, se nos ha dado de baja, no ha podido más. Físicamente estaba, pero anímicamente estaba un poco bajo. Ya son muchos juegos, mucha presión. Claro. Y bueno, él sigue nadando, entonces el relevo no lo podemos nadar. No lo vais a hacer. Y estamos un poco pendientes del 200 libre, que sería el día 8 de septiembre. El 200 libre es más complicado. Si lo nadamos, es nadar sin presión. Simplemente para hacer un poco de rodaje. O sea, serían tres pruebas. Sí, bueno, como siempre ya sabes que el 50 es mi prueba, es la que siempre le dedico a Vigo. Y espero poder, no sé el color, pero por lo menos quedar ahí entre los primeros para poder seguir dedicándose a Vigo. Ojalá, claro que sí. Como estás a punto de irte y esas cosas, ¿alguna necesidad? Por si nos están oyendo empresas de la ciudad de Vigo, gente que quiera colaborar con alguna cosa que tengas ahí. Sí, yo creo que ahí seguimos igual, con viajes, cualquier tipo de ayuda. Sin duda. Es bienvenida. No hay ni grande ni pequeña, ¿eh? Yo creo que ahí es importante y no solamente, insisto, de mí, sino que hay muchísimos deportistas. Y yo, como me dice Martín, es que tú eres famoso. Pues eso, me da el ser famoso, entre comillas, me da la posibilidad de estar aquí contigo con los micrófonos. Y, bueno, hombre, si me quieren ayudar a mí, perfecto. Pero si no, siempre hay sitio donde meter en el deporte base en Vigo, que tenemos muchos y buenos deportistas. Eso es importante y desde aquí hacemos ese llamamiento para que las empresas echen un cable. Y ya que están negociando los partidos políticos, que a ver si se ponen de acuerdo, que no se olviden de la ley de mecenazgo. Que siempre que estoy con el presidente del Celta Zorca, con Carlos Álvarez, me dicen, la ley de mecenazgo, que está, que está, que tiene que estar, que tiene que estar. Sí, ahí estamos ahora con el Consejo, que en principio iban a crear unas ayudas para los que vamos a Río, pero las ayudas se ha convertido en subvención. Y la subvención tiene otro carácter diferente. Estamos ahí a ver, a ver, como el señor alcalde arregla y el concejal de deporte, que lo llamé ayer, no pude hablar con él. Supongo que con el jaleo de las elecciones tenemos que hablar urgentemente porque, como él sabe, esto, como tú dices, no solamente hay que tener cualidades, sino que hace falta medios. Yo espero que estén conmigo ahí porque Vigo lo está. Claro que sí, esperemos que puedan estar. Pues Chano, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que te sea leve esos múltiples viajes para preparar Río y nada, ya iremos hablando, ya nos contarás poco a poco. Muy bien, muchas gracias a vosotros, como siempre, y un abrazo muy grande a todo Vigo, porque realmente con esto mucha gente dice, joder, estás metido en las redes, pero realmente aún te hacen sentirte más cerca de los tuyos. Claro que sí. Pues un abrazo muy fuerte y seguimos hablando. Muchísimas gracias, Chano, por estar con nosotros, uno de nuestros olímpicos, que estará en Río y que nos contará si ya han puesto algún árbol en la Villa Olímpica, por ejemplo, que todavía no los habían puesto, para que haya alguna sombra y también lo que pase allí. Muchísimas gracias a los espectadores de local y en la radio volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Gracias. Gracias.